La ópera para mí significa educación, significa formación. La ópera para mí significa formación, significa formación. La ópera para mí significa formación, significa formación. La ópera para mí significa formación, significa formación. La ópera para mí 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 significa formación. Lloramos juntos, lloramos mucho y después lo pusimos en manos de Dios. Le dijimos, Señor, Tú eres el que decide qué va a hacer de Él. Él es André Martín Gómez. Andrés había vencido una nueva batalla y una vez recuperado, decide participar en el festival ranchero Palmares 2007, motivado por su papá. A partir de ahí yo me di cuenta que esto no podía quedar solamente en cuatro paredes, que tenía un don y que tenía que comenzar a trabajarlo. Después de Palmares es aceptado en la Fundación Jóvenes Cantantes de la soprano costarricense Iride Martínez. Consigue audicionar por primera vez en Italia en agosto del 2009 con uno de los maestros más importantes de Europa, Romano Franceschetto. De los 36 aspirantes, solo uno se iba a quedar con una pasantía para estudiar ahí durante tres años. Al día siguiente de haber hecho la audición, nada más aparecía un nombre en una lista. Y curiosamente el nombre que aparecía es el nombre de Andrés Gómez, ¿verdad? Creo que fue la primera persona que me llamó. Viera que yo me bajaba del factor y en realidad yo, primero que nada, admiraba a Andrés y adoraba a Dios de ver hasta dónde podía ver. Entonces, ¿entiendes? Lo que él había alcanzado, porque era como un sueño que él había tenido de poder ir. Y ya para mí, y conozco poco, pero creo que ha sido un gran triunfo poder estudiar en una gran universidad en Italia. Dos meses más tarde consigue una nueva audición en Suiza para optar por un puesto de planta de coro. De los 35 barítonos participantes, Andrés consiguió quedar entre los cuatro mejores. Estoy a la par, en este momento, los otros tres compañeros que también habían logrado la segunda ronda, estoy a la par de cantantes con un nivel, ¿cómo se llama?, lírico impresionante, como es haber cantado en la Ópera de París, en el Metropolitan de Nueva York, en la Zarzuela de Madrid, ¿verdad? Y yo, sencillamente, con el Festival Ranchero de Palmares en ese momento, ¿verdad? Aunque el currículo de los otros tres cantantes pesó más, gracias a esa audición, hace poco fue seleccionado para participar de una nueva prueba en el Teatro La Escala de Milán, uno de los escenarios de ópera más famosos del mundo. El éxito se refleja en la perseverancia, en las ganas de hacer las cosas bien, en levantarse todos los días y saber que estamos vivos, que podemos respirar, que nos podemos levantar, que tenemos cualquier cantidad de capacidades para poder hacer las cosas. Tuve una familia, un papá y una mamá, que no me permitieron nunca decir, esto no se puede hacer. La pasantía que ganó en agosto anterior le permitirá estudiar gratis en la Escuela de Parma, pero el resto de gastos corren por su cuenta. Por eso su familia y amigos hacen grandes esfuerzos por reunir todo el dinero posible. Más que un proyecto personal, yo siento que en este momento es un proyecto familiar. Le han ayudado, bueno, nosotros, el núcleo familiar en sí, mi mamá, cocinando, mi papá, mi hermano, mi hermana, mis tías, han hecho rifas, hicimos una excursión a la playa, vendimos almuerzos, hicimos un bingo. Ni la enfermedad ni las limitaciones económicas se han convertido en obstáculo para este joven talento que busca abrirse camino en Europa. Bueno, yo me siento orgullosa porque realmente él se ha forzado mucho, él desde pequeño ha estudiado, le ha gustado cantar y él ha tratado cómo superarse. Andrés para mí es una persona perseverante, un ejemplo de lucha, un ejemplo de una persona que cuando quiere algo hace hasta lo imposible. Andrés sigue echando a volar sus sueños, porque para este joven de Carrizal, Milán será solo un paso para alcanzar el éxito verdadero. Yo me reflejo a muy corto plazo, estando ya como solista, cantando como solista en los mejores teatros del mundo, y ofreciéndole a mi país esa parte gratificante de saber que soy costarricense, que ando representando dignamente a mi país. Gracias. 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 Gracias.